ahora vamos a ver bloody orange en un bote de 10.000 litros a un 3% aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es pues ahora la naranja dice que pone que redescubre la naranja y bueno yo he visto en dos páginas diferentes en la oficial y en otra página que es que la que me suelo fijar yo el oficial pone entre 1.5 por ciento de aroma y 5% y en la que me suelo fijar yo pone entre un 2 y un 4 por ciento bueno yo voy a dejar entre un 2 y 4 por ciento vale qué es lo que llevamos poniendo estándar pero como hay a veces que te ponen y no porcentajes y otras veces no pues yo ya me quedo con la oficial o sea perdón me quedo con la que estoy viendo yo que no es la oficial en la oficial hay a veces que te la ponen y otras veces que no o bueno dejarlo entre un 2 y un 4 por ciento perfecto nada lo tengo aquí vamos a operarlo una naranja ácida vamos totalmente sabor a naranja muy real dulzor muy poquito y sobre todo el sabor cítrico vamos a esa acidez que tiene una anja que está tremenda muy rica muy rica está para para mezclarla con otra fruta con pastelería por ejemplo quieres hacer unas rosquillas imagínate le metes este toquecillo de naranja muy bajito y tienes unas rosquillas perfectas que quieres hacer un un jean de naranja pues mira con con esta naranja perfecto no es para mí no es de 10 vale le falta algo a lo mejor un poquito más de dulzor pero se queda en un nuevo está muy buena muy buena muy buena ya te digo yo creo que es de las mejores naranjas ácidas que he probado el sabor sabor en sí es muy real a una naranja ácida y pues sí si tuviera que comprarle un aroma así lo compraríamos